En Brasil se estima que hay más de 14.000 favelas distribuidas en 350 municipios. Por mucho tiempo, La Rosiña, ubicada en el sur de Río de Janeiro, fue la más grande del país, con más de 200.000 personas. Hoy en día ya no es la más grande, pero sí una de las más conocidas de Río de Janeiro. A lo largo de mi viaje por Sudamérica he visitado varias comunas y villas, mostrando cómo el turismo, la cultura, el baile y el arte son un apoyo enorme para pasar de la violencia a escenarios de paz. Me moría de ganas de visitar La Rosiña. Es así de peligrosa como me la pintan, se podría visitar, qué ocurre allá adentro realmente y sobre todo para comprobar que de las 200.000 personas que viven allí, el 99% es gente buena, perraca y echada para adelante. Hola Mona, cuenta qué vamos a hacer, ¿estás emocionada? Estoy muy emocionada. El día ha llegado, no veía la hora, vamos a ir a visitar La Rosiña y de verdad que no puedo creerlo. Estamos en Río de Janeiro, Río de Janeiro. ¿Y qué expectativas tienes? Que haya mucho ruido, no sé por qué, o sea, que haya mucho ruido, que haya muchos motos, que haya mucho quilombo, que haya mucho caos. También tengo la expectativa de encontrarme con gente hermosa y súper trabajadora, porque el 99% de la gente que vive en La Rosiña es así, son migrantes del noreste que se asentaron ahí en 1930, así que creo que es gente muy trabajadora. Y nada, quilombo, para mí quilombo, caos, mucho, mucho caos. Tus expectativas, Ricky. Quiero ver la arquitectura tradicional de la favela. Eso siempre sorprende, ¿no? Sí, es que eso es lo más increíble. Que la gente se las ingenia para vivir, ¡guau! Para construir en esas lomas. Total. Para los que no saben, una favela es un asentamiento informal. En castellano lo conoceríamos como... Invasión. Invasión. Y en Argentina se le conoce como villa. Bueno, nos terminamos el café y salimos para La Rosiña. Nos hemos estado quedando en un estacionamiento, porque bueno, viste que te dicen y te asustan mucho que Río de Janeiro es una ciudad muy peligrosa. La verdad es que nosotros nos hemos sentido re seguros, re 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 seguros. Pero bueno, el estacionamiento... Pero la gente te advierte, incluye la calle. Sí. Cuidado, que por aquí roban. Ayer salimos en bici y un señor se nos acercó diciéndonos como... Tienen una bicicleta muy cara, váyanse de acá. Y yo, ¿qué? Amigo, ¿qué haces? Era la zona más top, top, top de Río de Janeiro. Pero Ipanema, Lemas, ¿cómo se llama? Leblón. Leblón, Leblón. Y igual nos pararon y nos dijeron eso. Entonces, vean, para evitarse, como decimos en Colombia, para no dar papaya, pues nos vamos para un estacionamiento mejor. Yo he oído decir que el barrio de Copacabana Ipanema es mucho más inseguro que la rociña. Y existe una ración fundamental. La rociña ha estado muy impactada por el narcotráfico y tiene todavía venta de droga y capos que ponen orden al lugar. Y ese orden lo ponen de una manera violenta. Así que las personas ni siquiera se les pasa por la cabeza ir a robar en la rociña. Lo mismo ocurre en Colombia, en los lugares que han sido afectados por el conflicto armado, que la gente ni siquiera se le ocurre robar porque antes, cuando había conflicto armado, las consecuencias eran atroces. Acabamos de llegar al estacionamiento donde dejaremos a la clandestina y nos iremos después a encontrar con nuestro guía porque uno allá arriba no puede subir solo. Le toca sí o sí con alguien local que le diga por dónde uno puede caminar, por dónde uno puede filmar, por dónde no se puede grabar. Así que ni se les ocurra venir solos. Vengan con guía. Antes de ir a la favela de la rociña, quiero explicarles cómo nacen las favelas en Brasil, estos asentamientos informales. Por allá en 1888 hubo una guerra, la Guerra de los Canudos, en Bahía, en el noreste de Brasil. Y después de que ocurrió esa guerra, se vinieron 20.000 soldados a Río de Janeiro porque el gobierno les había prometido casas. Cuando llegaron acá, después de esperar mucho, la burocracia, etcétera, no apareció ninguna casa. Así que se empezaron a asentar en las colinas de Río de Janeiro. Al mismo tiempo de que esto ocurre, se prohíbe la esclavitud en Brasil, así que muchísimos esclavos empiezan a buscar cómo integrarse a la sociedad y empiezan a migrar a Río de Janeiro y también se empiezan a asentar en las colinas en Río de Janeiro. Así es como nacen los asentamientos informales aquí en Río. Se dice que una de cada cinco personas en Río de Janeiro vive en una favela y que el 6% de todos los brasileros viven en favelas. Bueno, nos tocó improvisar un poco. El guía con el que íbamos nos quedó mal. Y allá arriba no se puede subir sin guía, así que nos vamos a arriesgar. Nos vinimos para la estación de metro Sao Conrado y nos encontramos unas motos acá, así que vamos a subir así. Vamos a subir en combo. Todos estos en moto hasta arriba, hasta la rociña. ¡Ay! ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Este es el mío? ¡Ay! ¿Todo bien? ¿Cómo es su nombre? ¡Einar! ¿Einar? ¡Einar! 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 ¡Rick! ¿Estás listo? ¡Ricky! ¡Uh! ¡Tengo nervios! ¡Tengo nervios! Bueno, aquí inicia como tal la favela y vean para dónde vamos. Allá la favela tiene 200.000 habitantes más o menos. Supuestamente el censo son 70.000, pero se cree que hay 200.000. ¡Ay! ¡Acabamos! ¡Acabamos! ¡Wow! Se ve muchísimo comercio aquí al principio. Vean la cantidad de comercio que se ve y las casas, el cablerío que hay. ¡Vean esto! ¡Vean este cablerío! ¡No puede ser! O sea, hay más cables que quién sabe qué. Y sí, un caos, un caos. Hoy en día, la seguridad de la favela está controlada por un solo comando. La policía, como tal, solo hace acto de presencia en la entrada y en la salida de la favela. Sin embargo, al preguntarle a cualquier persona que vive en La Rocinha, dicen que es un barrio seguro. Entonces, ¿cuál es la fama? Pues a lo largo de la historia han habido riñas entre comandos y también entre narcotráficos y el BOPE, la Policía Militar de Brasil. Pero hace ya un buen tiempo que no suceden estas riñas y que la favela está intentando buscar una salida económica en el turismo, el comercio y la gente trabajadora. Hay varios momentos en donde las personas de las motos nos iban diciendo dónde podíamos grabar y dónde debíamos esconder los teléfonos. En esas partes, lo único extraño que vi fue venta de dudas. En ningún momento vi armas ni violencia. Ah, eso sí, vi muchísima gente bailando, disfrutando, tomando cerveza y trabajando. Bueno, ya salimos de la zona donde no se puede grabar y la verdad un caos total. O sea, Dios mío, nunca me imaginé vivir ni ver lo que vi ahí adentro. ¡Wow! Pero acá ya sí se puede grabar. Te van indicando dónde sí, dónde no, dónde sí y dónde no. Bueno, las casas son una prueba total de ingeniería. ¡Ay, barrique, ay, barrique adelante! Una prueba total de ingeniería, gente. Estoy demasiado sorprendida con los faveles. Y bueno, para acá vamos. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba de la rocina! Llegamos, llegamos a nuestro primer lugar, a nuestra primera parada. ¡Qué intriga! ¡Ah, Ricky! Ricky, pendiente de lo que te dicen, pendiente de lo que te dicen. ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? No, es demasiado impresionante lo que se ve. Y acá no tengo ni idea para dónde nos llevan. ¿Para dónde nos llevan? ¡Ay, no, 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 no! Esto de verdad es una prueba de confianza en desconocidos. En serio que sí, ¿no? Paramos en la mitad de la favela y nos metieron a este lugar. Y no tengo ni idea para dónde vamos. Estamos subiendo muchos pisos. Todas las casas son como... Como casas edificios, ¿saben? Una casa encima de la otra. ¿Has visto? Una casa encima de la otra, encima de la otra y encima de la otra. ¡Guau! ¡Vean esto! ¡La vista! ¡Ah, qué locura! ¡Miren, miren! ¡Guau! ¡Impactante! ¿Cuál es su casa? ¿Vocé vive acá? ¿Vocé vive acá? ¿Vocé vive de otro lado? ¿Y hace cuánto vive vos acá? ¿Hace cuánto mora vos acá? Ya, 30 años. ¿30 años? ¿Vocé nació acá mismo? ¿Y su familia no es de este? No, también. ¿También acá? ¡Ah, guau! Mira, acá tenemos un morro de dos hermanos. Morro de dos hermanos, ¿same? Este es el barrio de San Conrado. ¡Same! La pedra de la Garbia también. ¡Same! Esta chiquita es la pedra bonita. Pedra bonita. Ah, donde hacen vuelo a la delta. A esa delta. ¡Guau! Y esta es la Rocinha. Esa es la Rocinha. Bienvenidos a la Rocinha. ¿Cómo es su nombre? Adriano. Adriano. Obrigada, Adriano. Y aquí hablamos de la desigualdad. Sao Conrado es ese que está allá, si lo ven, Sao Conrado. Y es un barrio re top, re fifí. Y acá se hace la favela. Eso tiene una razón de ser. Cuando se crean las favelas, la gente empieza a vivir al lado de donde trabajan. Entonces, al lado de los barrios más top de Río de Janeiro. Entonces, por eso es muy común uno ver un barrio, diríamos en Colombia, de estrato 6, al lado de una favela y de un asentamiento. De esa forma, toda la gente que vive acá se ahorra el traslado en bus y se ahorran tiempo también. Por eso, la ubicación como tal de las favelas. ¿Cómo te fue en la moto a ti? ¿Cómo te fue en la moto? Bien, como un bolio. ¿Bien, bien, bien? Sí, no me vieron las curvas. No, 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 ¿cierto? Uy, no. En serio que sí. Es un tráfico, el tráfico es un caos. Es un caos. Es que es tal cual como me lo imaginé. Un caos total y completo. No, no, no. De verdad que sí. Es por donde ustedes puedan pasar. Literalmente. Acá estamos entrando ya al mirante de la rociña y vamos pues para adentro. Wow, vean esta vista y el lugar en la mitad de la rociña. Increíble, este es un colegio y es uno de los colegios más caros de Río de Janeiro. Y vean dónde está al frente. ¿Sí ven? Róciña y colegio. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Yemna. ¿Yemna? 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 ¿Ah? ¿Vos sos de acá? ¿De la rociña? No, no, no. ¿Vos sos de la rociña, pero soy de Bahía? Eh, Bahía, sí. En una palabra, ¿qué es rociña para ti? Es una mistura de todas las clases, de personas de todos los lugares. Róciña para mí fue un lugar que yo no soy de aquí como vecina. Es un lugar que me acogió. La rociña es un lugar muy especial para todo el mundo. Oigan, bueno, todo mal. Los guías de las motos se fueron y se supone que aquí agarras otra moto o un taxi para poder salir de acá, de la favela. Lo que vamos a hacer es tomarnos un caipiriña y esperar que encontremos un guía aquí en la favela que esté dispuesto a mostrarnos un poquito más porque me rehuso a irme de la rociña en este instante. Bueno, llegó nuestra salvación, Lucas. Lucas nos va a llevar a caminar por ahí, un poquito más informal, ¿cierto? Que yo me quedé con ganas de conocer un poquito más. Así que vamos, Lucas. Ahora, para decir satisfacción con la mayor del mundo. ¡Epa! Vamos, vamos, vamos nomás. Bueno, empecemos con que amo el pelo de Lucas. ¿Vieron el pelo de Lucas? Lo amo, lo amo. Esto es lo que yo les digo. Son pequeños cubículos de las casas, si ven, y una es encima de la otra. A ver, ¿a dónde nos va a llevar Lucas? Ay, amo porque de verdad uno deposita toda su fe en estos lugares. Son casas que parecen estar abandonadas, pero no. Voy, voy. Pero no, aquí vive gente, pero las escaleras son como de uso público, por así decirlo, que te llevan a mirantes. Vean, acá vive la gente. Ahí, hay tres puertas y ahí vive gente. ¡Bom dia! ¡Bom dia! ¡Bom dia! ¡Guau! ¡Guau! ¡Increíble! A todas esas casitas que ustedes ven desde el mirante que nos trajo Lucas, se llega solamente caminando. Esta es la vía principal de La Rocinha y por donde suben motos, pero hacia allá, hacia allá arriba, solamente a pie. La favela está llena de estos callejones. Vean por dónde viene Ricky. Y en los mismos callejones está todo el cableado de luz. Y por aquí es que se entra a pie a todas las casas. Nada de moto, nada de carros, sino a pie por estos callejones pequeños. Bueno, vamos a ver dónde nos lleva Lucas. No, me quiero separar mucho. Se siente bien extraño estar aquí adentro. ¡Guau! Un arquitecto. Sí, un arquitecto, un muy bom arquitecto que hizo esto, sí. Él era, él era arquitecto, él era arquitecto, sí. Sí, exacto, exacto. Me costa mucho de lugar, sí. Ricky aprueba toda esta arquitectura, ¿cierto, Ricky? Es una arquitectura urbanística, autóctona, impactante e impresionante, orgánica. Única. Vean este lugar. Irrepetible, por Dios. Vean, vean nomás. Le pedimos a Lucas que nos llevara a su casa y nos dijo que no, que él vive en la parte alta y para allá ya es mucho más peligroso que la parte baja, que es donde realmente llegan los turistas, a la parte baja y a estos callejones de acá. Yo no puedo creer que estemos pasando por este lugar. Me pareció un poco miedoso, la verdad. Como que siento igual adrenalina. Sé que estoy segura con Lucas, pero igual siento un poco de adrenalina de lo que pueda llegar a pasar. Vean el correo. Vean el correo. Una caja, así. Y ahí dejan el correo y usted viene y busca su factura de la luz. No, ¿qué es este callejón? Oigan, una locura. Ahora vamos para adentro de otro callejón. Para allá, para allá. Miren la puerta de una casa. Reja, reja y por ahí entras. Y de ahí para arriba es todo un edificio gigantesco. Y se ve muy bien que todo lo van construyendo por etapas. Sí. Entonces, si ustedes vengan del terreno, hacen un piso. Exacto. Después, cuando tengan plata, cuando pase el tiempo, hacen otro piso. Por eso tienen otro material arriba. Claro. Arriba es otro material diferente y arriba son otros materiales diferentes. Diferentes tecnologías. Como a medida que vayan teniendo plata, van construyendo para arriba. Lo que hay disponible y lo van usando. Exacto, exacto. No, 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 no. Aprovecho para contarles la historia de esta favela. En 1927 nace la Rocinha como una fazenda chiquita productora de café. Y después empiezan a hacerse parcelaciones alrededor. Por eso se llama Rocinha, que es como una hacienda pequeñita. De ahí viene el nombre. Y después empiezan a asentar diferentes personas del noreste acá. Lucas, ya entiendo cuando la gente dice que Rocinha es un país. Yo entiendo ya, yo entiendo ya. Es una ciudad dentro de la otra. Sí, sí, sí. Es una ciudad dentro de la otra. Rocinha, Rocinha, Río de Janeiro es Río de Janeiro. Sí, sí, sí. Si quisiera curtir, vi un baile también, sexta, sábado y domingo. Sí, sí, sí. Los crías. Esta es la escuela municipal. Y de aquí para allá guardamos celular y no podemos grabar. Ahí nos dice Lucas. Chao, chao. Todos estos edificios fueron hechos por el Estado. Aquí antes era un estacionamiento gigante. Y para poder reubicar a algunas personas de la favela, el gobierno hizo como tal estos edificios. Todo el resto de la favela son asentamientos informales. Oigan, aquí en la favela no se pagan servicios públicos. No se paga luz, no se paga agua. Solamente se paga si quieres llenar el tanque tuyo de agua que está encima de todas las casas. Pero de resto, nadie paga servicios acá. Vean el precio de los sándwiches aquí en la Rocinha. Una hamburguesa, seis reales. Y un ex bacon, nueve reales. ¡Ah! Muy barato. Un bife a caballo, veinticuatro reales. Dios mío, muy, 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 muy barato. Muy, muy. Y Lucas nos decía que esta estrada es la más costosa de toda la favela. Y que alquilar un lugar al lado de la estrada Gavia, que es esta, cuesta entre mil seiscientos, mil setecientos reales, un lugarcito acá. Porque no tienes que caminar y tienes acceso en carro como tal. A medida que caminábamos con Lucas por la favela, nos dimos cuenta que estábamos con todo un personaje. Saludaba a todo el mundo, sonreía mucho, el día más alegre. Y se sentía muy, pero muy orgulloso de mostrarnos su barrio. Así que fue inevitable preguntarle, ¿qué es la Rocinha para él? Y esto fue lo que respondió. ¿Hace cuánto mora usted acá? ¿Cuántos años mora aquí? Sí. Ah, desde cuando nací y soy criada aquí. ¿Sí? ¿Nacido y criado aquí? 27 años de Rocinha, 27 años de Zona Sul, Rio de Janeiro. ¡Guau! Está en casa, puede venir. ¿Y qué pasa con su familia? ¿De qué vive su familia? Mi familia vive por aquí también. En varias partes del morro tengo familia. ¿Y trabaja en qué? Trabalho con Mototu en Rocinha, turismo. Rio de Janeiro, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Vidigal. ¡Toma en casa ahí! ¡Oh, Rocinha Vidigal! ¿Qué es Vidigal? Vidigal es otra favela, ¿sí? Vidigal es otra favela, atrás de la pedra aquí. ¡Oh, está, está, está! ¿Qué es Rocinha para usted? ¿Qué es Rocinha para usted una palabra? Rocinha es todo para mí, que yo tengo de todo. Rocinha es mi pañón, de aquí yo no sé. ¿Quién vive en Rocinha sabe cómo es? ¡Gracias, gracias, Lucas! ¡Bora, bora, bora dar continuidad en el paseo ahí, que aún hay muchas cosas para mostrar para ustedes! ¡Sí, sí, sí! Vamos pues para la siguiente parada con Lucas. No tengo certeza, pero tampoco dudas que por cada habitante de la Rocinha hay dos motos. Hay dos motos. Mínimo, mínimo, mínimo. Lucas nos trajo al punto hospital, ¿sí? Hospital y... Hospital municipal y escuela municipal y gimnasio municipal, todo esto gratuito. Y academia para idosos gratuito también. ¿Sí? ¡Guau! Todo, todo gratuito y la verdad es que tiene tremenda infraestructura, el hospital y la escuela que está ahí atrás. Antes esto era también un garaje como de ómnibus y lo transformaron para convertirlo en hospital y en escuela. La subida a la Rocinha es tremenda, tremenda curva. Acá estamos bajando a pie, todo lo que subimos en moto y esta es la curva del S. ¿Sí ven que es una S perfecta? Y ahí se ve la curva requete cerradita. Y para allá nos vamos despidiendo de la Rocinha. Vamos como en la mitad del trayecto. Nos queda la mitad de aquí para abajo. Aquí, aquí no se puede grabar celulares apagados. Tres, dos, uno. Acabamos de salir de la calle donde no se puede grabar mucho. Háganle. No se puede grabar en lo absoluto. Y es una calle con muchas ventas de todo. Venden de todo, de todo, de todo. No vi nada extraño más allá de venta de drogas. Como si estuvieran vendiendo, no sé, dulces. Literal. Y al lado de la venta de drogas también está la venta de miles de comercios más y miles de gente trabajadora. Por eso digo que es el 1% la gente que vende drogas. El resto, el 99% vive de esto, de este comercio. Zapatos y otras cosas. La casa de Lucas queda por allá. En la Torre Blanca, en la Porra, en la parte más, 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 más arriba. Uau. Una vista muy buena de todo. La Mara es zona oeste, para allá es zona sur. Y aquí es la autoestrada Lagoa Barra, entrada de la favela de Roicina. Y sea siempre bien-vindo a hora que quise ir a llamar. Instagram, WhatsApp. Les voy a dejar el Instagram de aquí, de Lucas, porque está bueno. Está bueno el guía. O sea, nos resultó salvando el día, de verdad que sí. Hoy conocimos el 0.1% de la favela rociña. ¿Cierto, Ricky? Sí, lo que sí. El 0.1% de la favela lo conocimos hoy porque esto es enorme. O sea, tiene lo que ustedes no se imaginan. La cantidad de casitas que ustedes, mejor dicho, ni se imaginan. Bueno, conocimos 15 calles nada más de todo este lugar. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Lucas, por todo el tour. Nosotros nos gustamos mucho del tour. Gracias. Chao a la favela La Rociña. Adiós. Bueno, dime qué tal te pareció. Espera. Dime qué tal te pareció esa favela. O sea... No, me gustó mucho el turismo. Es muy autóctono. No hay nada maquillado para el turista. Es cero. Creo que es la favela... Es como venir a vivir el espacio y vivir el barrio como es. Total. Todos los días que vengas va a ser diferente. Una vez entre semana todo está abierto. Otros días, fines de semana, la gente tiene mucha actividad en la calle. Yo pensé que iba a ser más como la Comuna 13, que está mucho más organizado el turismo. Y no. Oigan, esto es como de verdad venir a vivirlo. O sea... No tenía adornos. No. Está auténtico como es, tal cual. Tal cual. Y por qué lo hacemos, que mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y por qué vienen a la favela? Oigan, porque esto también es cultura. Esto también es Brasil. No solo el Cristo Redentor. Es también el mundo. Es parte de ver el mundo. Es parte, es parte. Y también nos encanta ver cómo los lugares mejoran con el turismo, con el arte, con la música y con el deporte. Entonces, nos gusta apoyar este tipo de turismo. Nos encanta. Sí, sí, sí. Siempre nos sentimos más bienvenidos en este tipo de lugares que en los barrios que son muy caros. Sí, sí, sí. Los niños estacionan y los sacan porque no se puede dormir. Es verdad, es verdad. Como este barrio al cual hemos llegado y estacionamos. Sao Conrado nos decía Lucas que este barrio que está justo al lado sí paga luz, sí paga agua y puede llegar a valer hasta mil millones de reales. Vivir ahí, ¿ah? Un apartamentico ahí. Pero que él no le gusta porque todo es condominio cerrado. Que prefiere por allá, en la favela. Mi amor, despídete. Chao Rosiña, chao Rosiña, chao Rosiña. Y entramos al túnel de 1.5 kilómetros que nos lleva al otro lado de la ciudad. Y está por ahí, y está por ahí, y está por ahí. Y está por ahí, y está riquí, río en la clandestina. Respira, sueña, viaja en la clandestina.